Y lo que le vamos a contar ahora es la situación de algunos chicos, unos niños que están pasando en un albergue de la policía, que están haciendo su mejor esfuerzo, estos representantes de la policía, pero no tienen cómo mantenerlos a estos niñitos que además han sido abandonados por sus padres. Lo que ocurre, y la denuncia hacia dónde apunta, que el INAVIF, donde deberían estar estas criaturas, no ha gastado parte de su presupuesto, solamente ha gastado el 21% de su presupuesto. Estos niñitos no están en las condiciones que deben estar. Esta es la denuncia y la nota. ¿Cuánto la quieres, Dina? Mucho. Este niño ingresó al hogar transitorio de la policía de Sarumilla luego que su madre lo abandonara. Este pequeño de 12 años debió haber sido llevado a un hogar del INAVIF inmediatamente o a más tardar luego de 24 horas. Pero increíblemente lleva ahí más de dos meses esperando. El INAVIF simplemente no lo ha recibido hasta el momento. Tenemos a siete niños, entre ellos tenemos a dos niños que se encuentran siete meses y ocho meses en custodia en este centro preventivo. Otros seis niños corren la misma suerte. No son reubicados en los hogares del INAVIF desde hace meses. Si bien es cierto, estos niños están bien cuidados, es solo gracias al gran espíritu humano de la policía que hace malabares para brindarles lo que merecen. Pese a las reiteradas solicitudes de externamiento, como vemos en estos documentos, no obtuvieron respuesta. La congresista Rosario Sacieta pudo comprobar tal realidad, además de comprobar que el INAVIF no está cumpliendo con parte del convenio, como es enviar alimentación para los internos transitorios. Nos traen para la semana un kilito de zapallo, un apio, un poro, eso no nos da para toda la semana, para todos los niños. Un poro por semana, un apio por semana. Se observa también en este video que existen diversas carencias. Por ejemplo, los colchones de los menores están rotos. No cuentan con muebles adecuados ni medicinas. Todo lo vemos el personal policial que labora en este centro, la que habla con todos sus efectivos de suboficiales y oficiales. Nos encargamos de pedir donaciones para sus vestimentas, medicamentos y lo que es educación. Dice aquí, apoyo y al niño adolescente, actividad en el INAVIF. Ellos tienen para apoyar al niño en los 181 millones. Y se ejecutó a la fecha 18%, lo que vale 15 millones. Uno tiene que buscar, de acuerdo al perfil del niño, un hogar que sea el adecuado, donde haya personal especializado para ese perfil. Desde el 2006 al 2009, son casi 10.000 los niños que pasaron por hogares transitorios de la policía. Niños que merecen empezar de cero nuevamente, con la posibilidad de retomar una mejor vida. Pero hay algo más. El INAVIF se había comprometido a enviar la alimentación a estos chicos porque decía que no tenía cómo mantenerlos en este momento en su albergue. Tampoco lo ha hecho. Y la policía, francamente, no es el trabajo de la policía. Están haciendo lo que pueden por tratar de mantener a estos niñitos y evitar que estas criaturas estén en una situación mucho peor de desamparo.